La televisión nos tiene acostumbrados al drama, los musicales, los reality shows y las comedias. Esta semana les recomendamos chequear, si todavía no lo han hecho, algunas de las series más exitosas del momento. Comenzamos por Vip, protagonizada por Julia Louis-Dreyfus, recordada por otra exitosa comedia, Seinfeld. La serie de HBO cuenta las incidencias detrás del poder y la política, desde un punto de vista humorístico. No podría faltar en nuestra lista Modern Family, la comedia de la familia disfuncional que ha hecho que Sofía Vergara sea una superestrella. También no podemos dejar de invitarlos a que disfruten de la telenovela con disfraz de serie dramática llamada Revenge o Venganza. Después de ver un episodio, no podrán despegarse de la adictiva y suculenta historia de poder, traición, infidelidad y dinero. Para los amigos del horror y el terror, tienen que chequear Grimm, donde hombres lobos se convierten en personajes de la vida cotidiana. Y por supuesto, Walking Dead, en donde los zombies dominan el planeta. Y nuestra lista la cierran dos series que narran cuentos increíbles. Vegas, sobre los comienzos de la ciudad del pecado. Y Había una vez, la serie donde se reúnen todos los personajes de todos los cuentos de hadas y princesas de la historia, incluyendo las malvadas brujas y hechiceros en un pequeño pueblo, realmente original.